Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a tener una serie muy especial, va a ser una serie de videos de 4 tomos, dedicados a la colección especial de Seminario Comic Con, y el día de hoy vamos a reseñar a la figura, el pack exclusivo de Seminario Comic Con, de Logan C. Bueno, pues vamos a ver la figura, el pack exclusivo de Seminario Comic Con, de entrada la caja está increíble, chequense ese detalle negro y dorado, y de aquí de fondo a Logan, la película Oma Logan y a Xavier, ya viejito, está increíble, es la tapa que cubre la caja, y está. Muy padre, vamos a sacar a ver la figura. Que tiene unas pequeñas sentitas acá. Ok, con eso. Uy, todo un poquito de trabajo de salida, nos vemos solo con el mayor cuidado posible para no romperla. La caja de la verdad está bien padre, y aquí va. Wow, chequense eso nada más amigos. Está increíble. Aquí tenemos a Logan, la versión Oma Logan y a Xavier con su silla de ruedas. Está genial. Está increíble. Está increíble. Aquí tenemos el arte. Caja. Tenemos de este lado textúa, y de este lado, IUP, ya como golpe. Bueno, pues vamos a sacar las figuras en la caja para ver el punto de articulación. Bueno, ya tenemos las figuras fuera del empaque, y vamos a reseñar primero a la que viene siendo a Xavier. A pesar de que tiene su silla de ruedas, sí tiene puntos de articulación. Yo me imaginé que por ser discapacitado, me iba a tener puntos de articulación en las piernas. Pero sí tiene puntos de articulación. Bien, esto se parece a Patrick Stewart. Prácticamente es Patrick Stewart en persona. Está increíble. Wow. Tiene ese detalle. Es... 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 Es mini Patrick Stewart. Está increíble. Está increíble. Está bien. Bueno, pues... Eh... Eh... Patrick Stewart tiene... Articulación aquí en el cuello. Un poquito de trabajo. Pero... Se gira un poquito. Porque tiene el cuello un poquito gordo. Pero sí puede girar la cabeza 300 grados. La puede agachar. Puede subirla. Los brazos también... Se... Llevan un poquito. Gira lo que es el bíceps. De verdad está... Muy bien detallado este paquete de... Exclusivo de la San Diego Comic Con. Y... Sigo... Sin... Poder dejar de ver... El rostro de Patrick Stewart. Es... Idéntica. Idéntica de... Logan... Un poquitito. No mucho. Se parece a Hugh Jackman. Las otras versiones que han salido de Logan. Si se parecen bastante al actor. Siendo que... La de... Logan con la versión de chamarra. Si... Si se parece bastante. A Wolverine. Cuando hizo Wolverine... Este... Bridge. Esta... Más o menos. Un poquito. No mucho. Pero si se parece bastante. Patrick Stewart. Si. Eh... Siento que... El... Patrick Stewart. Que viene con el Tupac. Con Magneto. También se parece. Pero... Pensé que este no iba a parecer mucho. Porque vi el paquete de... Magneto con Xavier. La de... La de... Nueva de los Smell. Y me pareció que esa se parecía más a... A Patricio. Pero ahorita viéndolo. De cerca. No, no, no. Increíble. Bueno. Ahora vamos a pasar a reseñar a la estrella de paquete. Tupac Wolverine. Chéquense. Esos detallitos de... Batalla. Que tienen el rostro. Así está. Increíble. Sentración digital. El... Pero me enfoque. Ahí está. Si. Ahí está. Wow. Qué padre. Los ojos perdidos. Es increíble. Es... Está increíble. Fascinante. Todo lo que... Lo que llega a ser Hasbro cuando... Cuando quiera hacerlo bien. Se plasma aquí. En esa belleza. Y Wolverine. Está... Muy padre. Ya no tiene el... Eh... Los... Los... Los pines. Que tienen... Es más maravilloso. Como el que tiene para todos. Este igual que se baja. Eh... La cabeza. Esta... Gira. Es un... Es un pin fijo. Pero mire. Ese movilidad. De juego. De cuello. Que tiene. Está... Increíble. Está padrísimo. Su traje es como de... Uy. De plástico. No sé. Está... Está... Muy padre. Está... Está padre. Esta me gusta. Me gusta. Está muy bonito. No es solo... Plástico. Eh... Pintado. Porque normalmente lo son más maravilloso. Versiones anteriores. Es... Es traje pintado. Pero este sí... Tiene un traje hecho... No... De huye. Es como plástico. Sí. Plástico más... Suapcito. No está así. Como este... Que viene aquí abajo. Sí. Está... Está... Está muy padre. Está... Fen... Es increíble. O sea... La textura de su pantalón. Como que está cubierto con este mismo brazo. Está... Muy diferente. A otra versión. Eh... He... He visto diferentes... Este... Este... Pero siento que chamarras como esto, ¿no? Está... Solo pintado. No tiene... Sobrepuesto. Porque... Este... Sin un poco... Tiene la textura... Eh... El saco que tiene el Iron Fist. Eh... El pack de... Los Defenders. Sí. Sí. Creo que sí. Se lo tiene. Que se hace. Y sí. Aquí está el Iron Fist. Eh... Especial de la Santiago Comic Con. También fue exclusiva. Y aquí está... Chequen. Es... Exactamente. La misma textura. También está. Tiene un chileco extra. Sobrepuesto. Está increíble. Exacto. Padre. No sé si solo cuando son exclusivos. Casbro los hace así. Porque no he visto que tienen otros. Marbleyes de serie. Vamos a ver qué tal. Esto está. Alta está... Logan de... Iron Fist. Ah. Están de la misma altura. Están increíbles. No me paro. No me paro. Ah. de ese pack el logon Wolverine viene con 5 piezas extra, viene con las garras en el elemento normal, las garritas y viene con las famosas guerras ensangrentadas que están increíbles, está muy bonita, me gusta el detalle de la sangre cuando están matando a sus enemigos y también viene con la otra cabeza de recuesta que está un logon más enfurecido, molesto está muy bien detallada, muy bien detallada, vamos a ver como lo sé, logon con el semblante enfurecido ah, Chikens es un combinación, está está increíble, Chikens es, está padrísimo, una normal y otra ensangrentada, está increíble, haciéndose Wolverine enojado con su garra normal y su garra ensangrenta y bueno eso fue todo por el día de hoy, si te gustó el video dale like, suscríbete, compártelo y no te olvides de darle click en la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones cuando sumamos un nuevo video, por mi parte fue todo, nos vemos en el siguiente video, bye! chau